Hola a todas, todes y todos. Estamos aquí una semana más en la entrevista de Eurovisión Sound y SC Plus España. Hoy nos acompaña un compañero de la profesión. Hola Isaac. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Isaac es redactor de Eurovisión Spain, aunque es maestro de profesión, actor también, colaborador radiofónico, vamos, eres multitasking, ¿no? Sí, 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 multitarea, mayorista no limpio pescado, ¿no? Pues bueno, el motivo de esta entrevista es que el próximo sábado estarás comentando para la cadena de televisión Ten una voce persa marino en sustitución un poco de Abel Arana, que previsiblemente iba a ser él, ¿no? Que lo iba a comentar con Luis Mesa, pero has entrado tú en juego. Y bueno, nos gustaría saber un poco cómo te ha llegado esa propuesta, cómo la has recibido, si te ha sorprendido, qué tal si tienes muchas ganas, ¿cómo te ves? Ha sido ahí un reemplazo maravilloso y estupendo. Esta semana una voce persa marino, la semana que viene el UMK de Finlandia y deseando además comentar ambas galas y vivir y participar de esta aventura que además es histórica en España, ¿no? Porque por primera vez una televisión, un canal español en abierto, emite y retransmite unas finales nacionales de otros países para Eurovisión. Estoy muy contento. La propuesta, bueno, es una propuesta que se gesta desde hace mucho tiempo, es decir, desde hace... O sea, ya viene de largo, ya te tenían fichado. Desde hace un año yo ya estaba ahí en un poco conocimiento de que esto, cuando el común y Timianinger maravilloso y estupendo de Ten empieza a lanzar todo esto en redes, se hace tan viral y Ten se desea tenerlo. Yo ya hablo con ellos, bueno, ellos hablan conmigo y, bueno, está ahí un poco la cosa. Al final Abel y Luis son los elegidos para arrancar con esa primera preselección de Estonia de la semana pasada y, bueno, luego por una serie de casuísticas, pues al final acabo yo, bueno, participando en las dos siguientes galas, que es una felicidad. Vuelven a llamarme, vuelven a contar conmigo, lo hablamos, lo estudiamos, lo congeniamos todo, ¿no? En este puzzle de las multitareas que uno tiene y, bueno, cómo no. O sea, para mí es un honor, un halago y un placer poder estar ahí, ¿no? ¿Y cómo te preparas para estas retransmisiones? Porque siempre vemos que los periodistas españoles, cuando están en la serie de Eurovisión, pues les escuchas estos comentarios, porque tú al final te vas a meter un poco en su piel, pero en unas finales internacionales. Entonces, ¿cómo se prepara uno? ¿Qué documentación tiene que leer? ¿Cómo es esa previa? Tenemos una cosa que llamamos la Biblia, la Biblia de Una Voce per San Marino y luego tendremos la semana que viene la Biblia del UMK de Finlandia y en esa Biblia que organizamos entre los dos comentaristas, entre Luis y yo, también con aportaciones obviamente de la cadena, buscamos lo esencial primero de todo, que es qué tenemos que saber de esto y qué tenemos que luego de ahí elegir y contar, porque hay tantísima información, por eso lo llamamos la Biblia, ¿no? Porque tenemos por un lado la información del país, contar datos curiosos del país, la información de los presentadores, la información del jurado, luego de cada uno de los cantantes y eso, a su vez, la Biblia a su vez se compagina con lo que es la escaleta y el guión de la gala. Nosotros ya tenemos la escaleta de la gala, el guión está todavía por llegarnos, que nos llegará entre hoy y mañana, a la propia televisión de San Marino y con eso ya sabemos un poco los tiempos, cosas que van a pasar y vamos a ir metiendo e introduciendo pues estas pequeñas cosas que tenemos preparadas. Cuando tienes como en Eurovisión o como en el, si pasar en el UMK y demás, pues trocitos de postal, pues sabes que ahí durante la postal lo cuentas, cuando hay otras cosas, sabes cómo intervienes y demás. Y luego a todo eso además añadimos a la intérprete que nos acompaña, que sabe perfectamente en este caso italiano y que va a estar también ahí con nosotros para sobre todo esos momentos de conversación que son importantes y que el espectador no pierda ese detalle y esa frescura de qué están contando en directo. Cuando no, cuando no es interesante, cuando a lo mejor están haciendo gags que son dirigidos para el público de San Marino, pues ahí nosotros ya intervenimos y hacemos unas cosillas. Y entonces así nos preparamos, estudiando mucho eso, primero preparándolo y ahora nos estamos reuniendo cada día para ir elaborándonos ese ratito. Hombre, porque es que además es verdad que, bueno, has dicho una cosa, voy a continuar, pero has dicho una cosa que luego voy a recuperar, justamente durante toda esta semana se están celebrando una serie de semifinales porque la verdad es que está siendo muy intenso una boche per San Marino, o sea, ¿quién lo diría, no?, que el estado casi más pequeñito tiene como la previa, la semifinal o la final nacional más larga y más intensa con que si las propuestas internacionales, luego hay repesca, luego las propuestas nacionales, las propuestas de los jóvenes y luego una gran final. Entonces, ¿cómo estás llevando también el coger de repente la cantidad de artistas que se están presentando? Y al final vosotros... Es una locura, porque imagínate, estamos buscando información y cosas de artistas que no sabemos si ni siquiera llegarán a la final y que a día de hoy estamos a dos días, todavía no lo sabemos. De hecho, no lo vamos a saber hasta, es decir, la Biblia, los 19 finalistas, hasta el mismo sábado por la mañana no lo vamos a organizar porque saldrán a última hora de la noche los nueve elegidos. Es decir, ahora sabemos 10 seguros, pero nos faltan otros nueve. Imagínate, eso es una locura. Luego, además, las canciones no van a salir hasta el mismo sábado, con lo cual no vamos a saber cosas de todas las canciones que están. Entonces, ahí un poco vamos a ir, pues bueno, recuperando todo lo que podamos y luego también esperando a ese guión realmente de la teleoficial que sí que nos da un poco de información a nosotros antes de la que realmente vais a conocer. Eso es lo que te va a rascar ahora, vamos a ver, porque tú ya algo de información tienes que tener. Quiero decir, tienes cositas que sabes que no puedes contar. Muy bien, el gesto es meravilloso, pero tienes cositas, sabes cositas que van a pasar. Sí, sí, sí. Hay algunas que ya se han ido contando, como por ejemplo, nosotros ya sabíamos desde hace días que Albano iba a participar en la final, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya se ha hecho público y, bueno, es una cosa que me hace, además, especial ilusión y que ahí Luis y yo los pelearemos para ver quién presenta el momento Albano, porque yo creo que es un honor, ¿no?, hablar de Albano. Y, bueno, además de esa, hay más. Hay más y más que nos gustarán a los seguidores de Eurovisión. O sea, se vienen cositas a todo el mundo que ve esa entrevista. Sí, sí. Que esté pendiente para ver TEN el sábado para ver esa final. Y, bueno, un poco también por tratar el tema de la localidad nuestra, o sea, el tema local, que es que nuestra querida Cristina Ramos participará en la final el próximo sábado. Está invitada como cantante profesional con su canción, que es Heartless Game, ¿puede ser? Sí, que además en exclusiva también sacamos nosotros. Exacto. Lo he visto, lo he visto. Lo he visto. Entonces, no sé si has podido hablar con ella. Nosotros la hemos entrevistado justo hace una semana y ella estaba como, todavía tenía pendiente de cerrar 5.000 cosas. O sea, pero además decía, José, es que no te puedo contar nada porque no lo sé. No es porque no quiera, porque no lo sé. Y estaban tantas cosas en el aire y no se nos puede hablar con ella. Hablamos con ella, sí, y muy bien. Está encantada, está súper emocionada. Además, nosotros le hemos transmitido y así lo queremos transmitir, que ya que vamos a retransmitir en TEN, en directo esto, y ella es la artista española, que sea como nuestra representante y vamos a hacer como en Eurovisión con el representante de España, ¿no? Pues vamos a hacer que Cristina sea, obviamente, protagonista de la retransmisión porque se lo merece, porque es parte de España y queremos brindarle así el apoyo. De hecho, pues podréis ver cositas, incluso, ¿cómo decirlo sin contarlo? Bueno, habrá cosas que hay que estar pendientes para apoyar a Cristina y queremos crear ese hype, por así decirlo, o ese apoyo previo a, y también lo haremos durante la retransmisión. Hoy, de hecho, además, he hablado, nada, hace un ratito, antes de tener la reunión de repaso de hoy del guión y las cosas nuevas que nos ha contado, pues he estado hablando con parte de su equipo, con Alejandro de Pinedo, que es uno de los compositores, y bueno, también lanzar en exclusiva ahí, que me lo ha pasado, él y me lo ha enviado, pues un poco lo que es la carátula y el pre-order de la canción que va a lanzar Cristina, que saldrá en cuanto actúe en Salmarinos y en el puesto en el que sea, que todavía he de decirte, mira, esto no lo sabemos, no sabemos en qué poco actúa nadie todavía, todavía, sabemos qué va en los 19 y cómo va uno, dos, tres, cuatro detrás del otro, pero no sabemos cuándo va cada uno todavía, y bueno, pues eso, en cuanto a ella actúe, lanzarán en todas las plataformas para que la gente ya pueda disfrutar de la canción. Y un poco tu impresión de lo que estás recibiendo, la información que estás teniendo acerca de cómo se están desarrollando las semifinales y demás, ¿qué impresiones nos puedes dar, tanto a nivel de calidad, si tus expectativas están siendo como colmadas un poco? Es muy difícil porque, ya sabes, esto es como cuando hablábamos o hablamos del Benidorm Fest, o al menos yo así siempre me he pronunciado, es como hasta no ver la canción y la actuación en directo es muy difícil de hacer. En Benidorm Fest sí, por lo menos, conocíamos las canciones, aquí ni siquiera conocíamos de nadie, de ninguno de los 19, entonces, ¿es tan difícil verlo? Dices, sí, pues mira, veo que este chico, hay uno de ellos que a mí me encanta, tiene una voz espectacular, de los que están de momento preclasificados para esa final previa, que todavía no sabemos si llegará el sábado o no, y es genial, pero claro, no te puedo decir nada más, porque es como todo tan volátil, y claro, de los que sí que están, que son los big, no sabemos nada más, pues no puedo decir nada nada más que expectación máxima, claro. Pero, y por ejemplo, ¿no sabes por qué de las personas que pasan ya directamente a la final, que ya han estado en su semifinal y los han catapultado a la final y demás, ¿por qué no hay como un poquito más de visibilidad de esos artistas o de esas canciones? Creo que algunos, como ni siquiera lo sabían, porque al final están como diciendo la voz, están hasta ultimando la canción hasta el último momento, que va todo en esa última hora y sí que podremos descubrir en la final previa, creo que algunas de las canciones de los clasificados que luego podrán estar junto con los big, pero, no sé, muy enredoso y bueno, ya llegará, así lo disfrutamos con más magia y más espectacularidad el sábado en la retransmisión en ten. Desde luego. Justamente es que eso también lo decía Cristina, es que yo flipaba porque le decía, pero en serio no, no, es que la canción no te puedo decir ni siquiera el nombre, porque ahora mismo estamos trabajando con una principal, pero bueno, tenemos una no sé qué, y era como todo tan misterioso que digo, pero es que parece esto como el cluedo o la herencia de tía Agatha, hasta el final no vamos a saber nada absolutamente. Un poco, pues ha sido todo como al final se les ha echado el tiempo encima y con tanta historia previa, además, pues y tan grande que lo han querido hacer, pues todos los equipos entiendo que están ultimando hasta el último momento porque van un poco ahí apurados, pero bueno, todos están ya viajando a Salmarino hoy, porque mañana ya tienen que estar allí, mañana viernes, para ya ir viendo, ir ensayando, ya hemos visto hoy además que hemos lanzado hace un ratito realización y escenario montado y ya va creando eso ahí que está muy chulo y expectación en ese teatrillo. O sea, está muy chulo, ya has dicho algo, está muy chulo. No, está bien, sí, es como, ah, mira, qué curioso lo están poniendo, está guay. Y bueno, esta semana es una boche de paper san marino, pero la semana que viene repite seguramente. Yo no sabía si estaba confirmado, no te lo he dicho al principio, pero digo, está confirmadísimo. Está confirmadísimo, estaremos en Finlandia ahí retransmitiéndola y me hace también especial ilusión porque además es como retransmitir un nórdico, ¿no? Una frase alejía en nórdica, a mí que tanto me gustan y además Finlandia está súper bien, ya hemos conocido también cosas del guión, sí, de, fíjate, el de Salmarino no lo tenemos, pero el de Finlandia, sí. A ver, es que son nórdicos, tú lo has dicho, aquí te diga todo, vamos. Es muy guay y entonces yo creo que está ahí el contrapunto de vivir esas dos emociones de lo novedoso y lo nuevo que es el Salmarino y un poco ahí vamos a la improvisación y a ver cómo va saliendo porque todo es al final de esta manera y luego el vivir un gran espectáculo y un gran evento también más rollo Eurovisión como es el UMK con todo estructurado. Entonces, muy bien, yo estoy de verdad súper feliz y súper contento. ¿Tú crees que esto será un poquito una carta de presentación para el día de mañana cuando busquen a comentaristas en Televisión Española para comentar cualquier tipo de festival, veas, Eurovisión, que te llamen? Ojalá, yo, mira, es verdad que llevo ya muchos años. Yo sé que esas cosas nos hacen pensando en eso, pero oye. No, yo lo hago como todos, pues al final es el crecimiento personal de muchos años en el que he estado granito a granito haciendo un montón de cosas. Con 10 temporadas de radio de un programa de Eurovisión que he hecho durante muchísimos años que paró con la pandemia y que ojalá lo recuperemos en algún momento, pero luego a su vez estoy en Eurovisión Spain haciendo las cosas además de la redacción y de preparar la maravillosa pre-party. Y luego yo he colaborado con Televisión Española, pues he estado en el 2014 hablando con Anne. En 2008 también estuve, en 2009 que fui uno de los miembros que intentaba ser el jurado de aquel quinto elemento famoso que hubo. No sé, muchas cosas que he ido poco a poco haciendo, escribiendo, viviendo y sumando desde que hace ya muchísimos años, no los voy a decir. No, no, dilos, dilos. En el mundo de Eurovisión, ¿no? Pero bueno, sí, desde el 2006, que fue así como, yo ya estaba por ahí, pero en 2006 que fue realmente mi primera Eurovisión, mi primer empezar a formar parte de todas estas cosas. Pues fíjate cómo ha ido sumando todo y haciendo un montón de cosas de las que estoy feliz y contento de tener, de vivenciar y de ahora eso, formar parte de la historia de por primera vez retransmitir en España preselecciones como comentarista, ¿no? Y justo has hablado, bueno, en todo este momento de la pre-party, que es ese gran evento que organiza Eurovisión Spain. Creo que también es momento de que nos comentes un poquito si nos puedes dar algún detalle y también invitar a la gente a que compren las entradas porque ya están a la venta. Pues están a la venta y que no, y de verdad no es hype, sino es realidad. Es no os estéis porque teníamos todos tantas ganas después de dos años de juntarnos en directo y de vivir Eurovisión con cierto oficial, oficial en directo, que están volando las entradas y quedan muy poquitos packs de los fans ya. Ya sabéis que hay distintos tipos de packs, pack fan, entrada general y demás. Y entonces yo no lo dejaría estar 15 y 16 de abril de 2022. Queremos llegar a la magia que hemos llegado todos los años que lo hemos hecho en directo e incluso los que no, lo hicimos en directo. Jugamos con el mundo pandemia y, bueno, seguimos mezclando, ¿no? No vivimos ahora en una mezcla, pues puede haber mezclas. Y ahí lo dejo. Pocas palabras bastan y, bueno, la idea es hacerlo de siempre y lo mejor que sabemos, con todo el cariño del mundo, como lo hemos hecho siempre, y seguir creciendo juntos. La pre-party, la verdad, que es un evento genial. Bueno, es un referente al final. O sea, en pocas ediciones se ha convertido como también un referente. También es verdad que el fandom español es grandísimo y aquí es como que sembráis en una tierra buena. Es la retransmisión en streaming más vista de la historia de España, nuestra última pre-party. O sea, que yo creo que es un evento histórico, sí. Para eso no hay un premio, un Ondas para eso o algo. No lo sé, no lo sé, pero debería, debería. Y debería Televisión Española enorgullocerse muy mucho de este trabajo también, que hoy es una cosa nuestra, de nuestra web, de Eurovisionespec.com, pero también, obviamente, es para España, para Radio Televisión Española. Entonces, pues sí. Y la verdad que estamos muy contentos. Hoy, jueves, anunciamos el presentador o presentadora de la Welcome. Ya sabéis que es el viernes. Y poco a poco es que vamos en cuenta atrás porque es que nos pilla el toro. Somos mesecitos, sí, sí, sí. Claro, claro. Pero si vas echando cuentas y dices que queremos traer a muchos o todos los que podamos como siempre y demás, pues que es que tenemos que ir casi a artista por día. Que de momento ya tenemos. O sea, tenemos ya más de los que hemos anunciado y tenemos muchas ganas de ir contándolo, claro. O sea, porque al final también cuadrar como los line-up es como un puzzle porque además es como que quedan tan pocos días hasta Eurovisión desde el momento que es la pre-party. Es difícil también contar con los artistas. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Es realmente duro, supongo, organizar todo eso? Lo es, lo es. Pero date cuenta que somos y que sí que estamos autorizados además por la UER a utilizar el nombre de Eurovisión, las canciones de Eurovisión y hacerlo. Entonces nosotros como somos parte de ello, la UER también interviene y acoplamos el calendario. Obviamente la pre-party está marcada ahí por un montón de cosas, ¿no? Y bueno, lo hacemos precisamente, yo creo que es como ese punto y final de lo último que pueden regalar a los espectadores y sobre todo a los máximos seguidores antes de realmente pisar esa semana de ensayos en Turín en este caso o el año a año que sea. Entonces yo creo que es una pre-party importante, ¿no? Porque es ese momento final en el que todavía puedes enseñar todo. Hemos de decir además que muchas pre-partys, una vez que han actuado y hemos publicado y se ha visto eso en toda Europa, las casas de apuestas también han bailado por la actuación de la pre-partys. Es decir, que es muy fuerte, ¿no? Esto, pero es que es verdad. A ver, no, es que no es para menos. Además, a tan pocos días cualquier movimiento que haga o cualquier artista de actuación o de voz o cualquier cosa diferente obviamente va a modificar las casas de apuestas y el voto de las personas. Bueno, aprovechando también que hemos mencionado por ahí un poco el Benidorm Fest, también ya que estás aquí te preguntamos un poco cómo lo has vivido porque también es histórico. Tú vas de historia de nito en nito este año y tú es todo el rato. ¿Cómo has vivido tú el Benidorm Fest? ¿Qué tal? ¿Qué tal sabor de boca te deja? ¡Qué felicidad! Yo para mí me dejo un sabor de felicidad y es como qué bien España, Radio Televisión Española, no sé, yo creo que estoy feliz. Debemos estar orgullosos. De momento, fíjate, yo soy súper fan del Melody Festival en de toda la vida y es la preselección de preselecciones, ¿no? Que decimos siempre todos los que escribimos sobre ello. Dejando de un lado el Melody, que ya puede estar en gustos o no, que este año está más flojero o no, el Benidorm Fest de momento es la mejor preselección que ha habido en esta edición de toda Europa y eso nos tiene que llenar de orgullo y que jamás lo habíamos vivido, jamás habíamos vivido un escenario espectacular. Los presentadores, las postales, los artistas, la implicación, todo ha sido tan perfecto que es una pena que a veces se quede ese sabor del eurodrama famoso o de algunas cosas que podemos entrar en ello o no porque es decir, vamos a ver, todo el mundo tenía las normas claras desde antes de llegar, durante y hay que aceptarlo y hay que aceptar también que a las personas hay cosas que les pueden gustar y no. Y no por eso ni son menos profesionales, ni creo que estén comparados, ni creo que hay un tongo, sino es decir, a mí me gusta esto más y lo voto. Y ya está, porque me han elegido para ello, igual que yo, desde mi casa, cojo mi teléfono y llamo por esta canción o esta. Por la que te gusta, claro. Luego estará claro que se revisarán cosas, lo que considero oportuno para mejorar o para cambiar o lo que les dé la gana. Pero desde luego... El venidor FES, sabemos que tenemos al menos dos ediciones más por delante, la que viene ya está confirmada, el 2023, está bien aprender de cosas que se pueden mejorar y se pueden pulir porque las hay como todo y como nosotros mismos en la pre-party de Eurovision Spain, pues el primer año es todo, vas así y aprendes para los siguientes ir haciendo y mejorando, pues esto es igual y en todo se va haciendo y mejorando y yo creo que eso es lo genial de todo, ¿no? No, hombre, desde luego. Desde luego también es verdad que nunca hay que permitir que, aunque haya diversidad de opiniones en estos casos, siguen a lo que ha podido sufrir Chanel y demás personas implicadas, En el medio del FES como es ese linchamiento, por decirlo así. Hay que respetar las opiniones de todo el mundo y de hecho, bueno, me ha salido aquí un compañero, está mi gato, pero bueno, que creo que quiere saludar. Y bueno, por último un poquito, para terminar, ¿te irás a Turín? Iré a Turín, sí. Y hace muchos años que no voy porque compaginar mi trabajo, el permiso, porque yo, bien lo has dicho al principio, pues soy maestro también, ¿no? Soy director, de hecho, de un colegio público. ¿Director? O sea, ¿eres el director? Sí, soy el director. ¡Joder! ¡Qué guay! Bueno, qué guay, me da un poco de miedo. Sí, es guay, es guay y no es guay algunas veces, pero sí, ya llevo de hecho seis años dirigiendo el cole. ¡Madre mía! Y muy contento y claro, eso no me permite, pues a veces, gastar todo el tiempo que pudiera. Es verdad que tengo días de asuntos propios, el cole es verdad que dicen, los maestros tenéis vacaciones, sí, pero las tenemos en fin de semana, en puentes y cuando las tenemos. Y no podemos salirnos de ahí, ¿no? Es verdad que con asuntos propios que hay algunos, pues puedes decir cuadro o no cuadro, tal. Y a mí eso me cuesta desde hace años. Es decir, yo he ido cinco veces a cinco festivales y el último al que fui, fíjate, ni siquiera pude ir al de Portugal, porque aun teniendo las entradas y todo... ¿En serio? Me surgió un problema en el trabajo, en el cole, y la responsabilidad de ser el jefe y me tuve que quedar. Pero bueno, mira, yo creo que fue un círculo muy bonito porque unos amigos que conocía, a unos de ellos les diagnosticaron cáncer. Y tenían la ilusión de ir y yo dije, tomad mis entradas, ¿no? Y fue como... Dije, mira, yo que sé, esto estaba hecho para esto y demás. Pero bueno, tengo muchas ganas de volver a Turín. Ya tengo el vuelo, ya tengo casa en Turín y tengo muchas ganas de volver a vivir Eurovisión en directo y creo que además con Chanel este año, que creo que va a ser la mejor posición de los últimos años según va yendo la cosa y creo que podemos estar muy bien situados y vivir eso en directo es genial porque además he tenido la mala suerte de los cinco festivales que he ido siempre hemos quedado ahí un poco regulinchi. ¿A cuáles has ido? Haznos un breve repaso antes de terminar, solo por curiosidad. Venga, mi primer festival que fue maravilla fue en Atenas 2006 que lo recordaré siempre con mucho cariño. Fue muy guay, sí. Fue muy guay Atenas 2006 y es verdad que estuvimos allá en las Kepchuk y no quedamos muy allá. Luego, mi segundo festival fue en 2008 que fui con Chiquilicuatre en Belgrado. Un poquito mejor, pero bueno. Un poquito mejor. Luego en 2009 que estuve con Soraya, que la adoro, la quiero un montón y somos muy buenos amigos, pero bueno, Soraya tampoco quedó muy bien. En 2010 que también estuve y que fue Daniel Vígez con algo pequeñito, viví la emoción del tal, pero bueno, Dani tampoco consiguió ahí... Sabes que nunca he tenido ahí una alegría muy cercana. Y la última vez que fue en el 2013, en Malmo, pues tuvimos a Raquel del Rosario con el sueño de Morfeo y tampoco quedamos muy allá. Pero bueno, son buenos cariños. Oye, a ver si vas a ser un poco cenizo y que tenemos que vetar la entrada a Turín. No, no, no. No, yo creo que con Chanel va a ser muy difícil que pueda la gente, la verdad, porque con lo que baila y canta la tía es como para evitar toda la mala suerte y todo lo que se le ponga por delante. Así que sí, tengo muchas ganas de eso y de eso. La emoción del festival es única para los que hemos ido y lo hemos vivido en directo alguna vez. No sé, mira, se me ponen los pelos de punta recordando. Ay, qué guay. Porque es muy guay. Es muy guay ese momento de entro al estadio y qué magia, ¿no? Está muy bien. Bueno, Jo, pues qué guay terminar con este recuerdo. También volvemos a repetir que está la venta de entradas abierta para la pre-party y para la gente que quiera comprarla. Hay que ver las dos finales nacionales que quedan, en este caso la de San Marino este sábado, el próximo sábado la de Finlandia, porque vas a estar tú comentándolas. Y nada, te deseamos toda la suerte del mundo como aumentarista y ojalá se prolongue más. Tengo que dar además las gracias, de verdad, de corazón, porque fue, o sea, estuve súper abrumado el día que lanzaron que yo iba a ser el comentarista, porque de verdad fue todo tan positivo, tan bonito y tan bien que fue, no sé, muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, a todos y espero de verdad hacerlo lo mejor posible y bueno, los que me conocéis ya sabéis un poco cómo soy y que creo que es bien como este ratito que hemos pasado juntos en esta entrevista y espero que os guste así. Seguro que sí, lo vas a hacer fenomenal y muchísima suerte y muchísimas gracias por atendernos. Nada, un placer, cuando queráis, ya sabéis dónde estoy. Genial, gracias. Gracias.